Bueno, casualmente ahora voy a ir a sobrevolar la cuenca del río Luján con un vecino de la localidad de Luján, gracias a la invitación que ha realizado un vecino comprometido de Mercedes, que es Carlos Mozo. Así que a las 12.30 horas vamos a salir y vamos a sobrevolar. Él sostiene el vecino de Luján, que forma parte de la comisión de los damnificados, de vecinos damnificados por las inundaciones, que la provincia no está haciendo obras. Bueno, me quiere mostrar que lo que se dice es mentira, que no hay el nivel de obras que hoy nos están planteando a nosotros. Bueno, después de eso les voy a comentar cuál es mi impresión con respecto a lo que vi. Y es real que a pesar de estar el crédito otorgado, a pesar de estar el proyecto aprobado, uno no ve obras. De hecho, hace poco un funcionario me decía, pero en Mercedes están haciendo obras. Bueno, lo que se está haciendo en Mercedes lo está haciendo el municipio. Lo que se está haciendo en el parque municipal, que es el desmaneceamiento, el sacar el acacia, lo está haciendo la municipalidad con fondos propios. Ah, eso lo iba a preguntar. ¿Son recursos del municipio? Son recursos del municipio, son fondos propios, que forma parte del plan estratégico de puesta en valor del parque municipal y el abordaje dentro de nuestras herramientas para mitigar los efectos de las inundaciones. Se habla de la existencia de canales clandestinos a lo largo de la cuenca. ¿También eso se va a poder verificar? Vamos a tratar de verificar todo lo que tiene que ver con canales clandestinos, bueno, con cualquier obstáculo o inconveniente que tenga la cuenca. Lo bueno es sobrevolarlo. Es importante remarcar que he sido invitado de manera gratuita por ser uno de los intendentes que más preocupación plantea con respecto a la falta de obras de la cuenca Río Luján.